Hola amigos, yo soy Pablo Seca y os vengo con el primer encendido de un iPad 3, iPad de tercera generación, nuevo iPad o como queráis llamarle, y vamos a abrirlo, a encenderlo por primera vez. Pulsamos en el botón de aquí y como todos los dispositivos de Apple van a incluir batería y ahí aparece el logo de la manzana. Y esa pequeña transición. Bueno, pues como vemos aquí, nos pone aquí una flechita para que la desplacemos y podamos instalar y configurar nuestro iPad. Y lo primero de todo va a ser elegir el idioma, que ya está puesto el español, le damos a siguiente. Una vez configurado el idioma vamos a elegir el país, que estamos en España, le damos a siguiente y le vamos a decir que no queremos activar la localización, eso vosotros como queráis. Le damos a OK y pasamos a seleccionar una red Wi-Fi. Y una vez conectado le damos a siguiente para que active nuestro iPad. Ahora nos vienen tres opciones, que son las de configurar como un nuevo iPad, configurar como copia de seguridad de iCloud o restaurar copia de seguridad de iTunes. Nosotros lo vamos a configurar como nuevo iPad y le damos a siguiente. Ahora si queremos podemos iniciar sesión con nuestro ID de Apple, que es lo que vamos a hacer. Y una vez iniciado sesión lo que nos aparece son términos y condiciones que podemos ver aquí un poco. Lo que vamos a hacer es aceptar porque ya lo leímos en el iPad 2. Y ahora nos pide si queremos usar iCloud. Nosotros le vamos a decir que sí y le damos a siguiente. Nos va a decir si queremos guardar una copia de seguridad en iCloud o en el ordenador. Nosotros vamos a elegir en el ordenador y le damos a siguiente. Vamos a activar buscar my iPad y le damos a activar. Ahora ya sí que sí lo tendremos que activar la localización. En eso no había caído. Nos pide el diagnóstico del dispositivo, que si queremos enviar información anónimamente a Apple y nosotros le vamos a dar a no enviar. Y ya por último nos pide que si queremos registrar este dispositivo con el ID de Apple con el que nos hemos sincronizado y podemos ver que ya se ha acabado. Vamos a empezar a usar mi iPad y ya tenemos las aplicaciones principales para juguetear un poco. Solo viene una página y ya tenemos ahí Spotlight. Vemos que tenemos aquí nuestra barra de notificaciones y pues aplicaciones varias. Ahora sería configurar un poco nuestras preferencias de eMessage, de Mail y demás. E instalar las aplicaciones. Voy a utilizarlo con frecuencia, de modo que espero que en una semana o dos os pueda traer un completo review y opinión sobre este dispositivo. Recuerda que puedes suscribirte en el botón de aquí arriba, pulsar likes y dejar un comentario con vuestra opinión sobre el iPad o planteándoos alguna duda que queráis que os resuelva. Yo soy ArrobaPaulaSeca y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.